En el día de hoy programa especial dedicado al líder supremo, al máximo comandante, a ese hombre que movió, le movió ese piso al capitalismo y ha dado luchas, y sigamos su ejemplo de luchas en el mundo. Tenemos un video especial, póngale mucha atención, dedicado al comandante Chávez. Vamos con el video y en un ratico regresamos. Vamos con el video y en un ratico regresamos. En los últimos días, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. Que no se nos quede ni un solo voto, patriota por fuera, todo el mundo a votar por Chávez el 7 de octubre. Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable. Le vamos a dar una paliza a la burguesía. Va a ser una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular. Pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana. Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro. A votar por la vida. A votar por Chávez. Gracias a Dios, gracias a ustedes. José Vicente Rangel, me entrevistaba hace unos días y hablábamos del tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. ¡Nosotros venimos de lejos! ¡Nosotros venimos de lejos! ¡Esta batalla nuestra es larga! ¡Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra! ¡Aquí estamos los hijos de Huaycaipuro! ¡Hacen los hijos de Huaycaipuro! ¡Hacen los hijos de Huaycaipuro! ¡Todos somos Huaycaipuro! Hice un grito de guerra contra el Imperio Español. ¡Hanacarina Rote! ¡De ahí venimos nosotros! de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar, las hijas de Simón Bolívar. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, del 19 de abril. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. Esos somos nosotros, hombres y mujeres de hoy. Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito, tierras y hombres libres. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Siento el Caribe. Soy así. Selva, nieve y volcán y al andar Y el rumor del llano es una canción ¡Viva Venezuela! Gracias a Dios Y gracias al pueblo heroico de Bolívar Venezuela resucitó de entre los muertos Y hoy vive la patria La patria joven, muchachas La patria joven, muchachos Y por nada del mundo Nosotros vamos a permitir Que vuelvan a aniquilar a Venezuela Y eso es Eso es lo que está en juego El 7 de octubre Nos estamos jugando La vida de Venezuela Está en juego la vida de Venezuela Y nosotros O mejor dicho En nuestras manos No se va a perder la vida de la patria Estoy completamente seguro Y sobre todo En las manos de la juventud venezolana de hoy No se va a perder El futuro de la patria Por mi parte Yo Seguiré con ustedes Mi próximo gobierno comienza El lunes 8 de octubre Comienza el próximo gobierno de Chávez Hemos logrado salvar la patria En los últimos 10 años Digámoslo así Y hemos echado las bases del futuro Venezuela era un país Hambriento Hoy ya no hay hambre en Venezuela Gracias a la revolución Y a hoy todo el pueblo se alimenta De manera digna Los niños, las niñas La familia venezolana Pero aquí hace 20 años había hambre Pobreza y miseria Miren En apenas 10 años Hemos bajado la pobreza En más de la mitad Pero en los próximos 6 años Debemos llevar la miseria A cero en la patria de Bolívar La gran misión Mercal Por ejemplo Quien no se ha beneficiado aquí De la gran misión Mercal Barrio adentro Aquí no había médicos para el pueblo Ni salud para el pueblo Hasta que llegó Barrio adentro Barrio adentro ¿Ustedes creen Que un gobierno del Majunche Impulsaría Barrio adentro? Impulsaría la misión Mercal Claro que no ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía Impulsaría la misión Vivienda Venezuela? Bueno, en cambio el gobierno de Chávez Va a lograr Que en los próximos 6 años No quede ni una familia Sin vivienda digna en Venezuela Lo mismo pasa con el desempleo Que era de casi 20% Lo hemos bajado a 7% Pero Jóvenes venezolanos Cuando termine el próximo gobierno de Chávez En el 2019 No debe haber Ni un desempleado en Venezuela Pleno empleo Educación Educación Hemos creado 22 nuevas universidades En los últimos 10 años En Venezuela Y vamos a crear Más de 10 nuevas universidades En los próximos 6 años Ustedes creen Que un gobierno de la burguesía Apoyaría A las universidades públicas A la misión Sucre Cuando yo llegué al gobierno Había como 500 mil jóvenes Machilleres Sin cupo En las universidades Hoy nosotros estamos En quinto lugar en el mundo En cuanto a matrícula universitaria Salud Vivienda Alimentación Trabajo Se dan cuenta Porque estamos hablando De la vida de la patria Lo que está en juego Es la vida del pueblo Lo que está en juego El futuro Lo que está en juego Muchachos Muchachas Con el favor de Dios Y la ayuda de ustedes Chávez No le fallará A la juventud venezolana Chávez no le fallará Al pueblo venezolano Bueno compañeros Compañeras Queridas hermanas Queridos hermanos Hemos sido bañados Por el agua bendita Del cordonazo De San Francisco Hoy es día de San Francisco ¿Verdad? San Francisco Aquel que era rico Y entregó toda su riqueza A los pobres Y se volvió santo San Francisco Aquel que le pidió a Dios Diciéndole que lo convirtiera En instrumento De tu paz Así somos nosotros Como San Francisco Instrumentos de la paz De un pueblo Instrumentos de la vida Con esta lluvia De San Francisco Nos consideramos Bendecidos Por la mano de Dios De Cristo Redentor Nos ha caído El agua bendita De San Francisco Eso es un preludio De lo que va a ocurrir El domingo El domingo 7 de octubre Gana Estadas El 7 de octubre Gana la patria Nos vemos El 7 de octubre Allá en las mesas Electorales Allá donde está La foto de Chávez Vayan allá A votar por la vida A votar por el futuro A votar por la patria A votar por la dignidad ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva Venezuela! Siento tu luz Y tu aroma en mi piel Y el 4 en el corazón ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana Chávez! ¡Viva la especial! De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón Un pueblo unido, que da el ejemplo, que a punto somos más De corazón, de corazón, de corazón, de corazón De corazón, de corazón, de corazón, de corazón Mucha de corazón y de tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más padeas al sentimiento, chale corazón y de tu corazón Y de tu vida, dale alegría, no pongas menos ni que al mundo entero Si viviremos y vestiremos, chale corazón y de tu corazón Y de tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos, chale corazón y de tu corazón Chale corazón y de tu corazón ¡Viva Chávez! ¡De viva! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue!